Niños, víctimas de una guerra. La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas ha provocado miles de muertes en la Franja de Gaza, la mayoría de civiles inocentes. De acuerdo con datos de UNICEF, en dicho territorio han muerto 2.360 niños y otros 5.364 han resultado heridos. Esta guerra ha causado conmoción a nivel internacional, pues diversas organizaciones piden que cesen las muertes de civiles, aunque se espera que las hostilidades continúen, pues los terroristas aún tienen como rehenes a pobladores israelíes y extranjeros. Soy Cintia López, yo Influyo.